Estas brochas se sienten super suaves. La única razón que les estoy mostrando este pequeño clip es para probar la brocha, la esponja. Voy a usar el COVID Girl Clean and Fresh. Me encantó como creció en tamaño de una vez. Ahora tuve que poner mucha agua. Y a mi no me gusta hacerme un ojo y después el otro. A mi me gusta hacerme los dos juntos para salir de eso. En cualquier momento, Chupa está jugando en su cuarto. En cualquier momento puede venir por ahí a molestarme. Entonces tengo que aprovechar el tiempo en que no viene. Y si me pongo a hacer un ojo y después el otro, voy a perder mucho tiempo. La brocha se siente super bien. Vamos a usar el rojo. Como la Coca-Cola es... Bueno, la Coca-Cola es negra. Pero el empaque es rojo con blanco. Vamos a usar el rojo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto sí que tiene color. como que una quedó más para arriba eso, así se ve el rojo vamos a cambiar porque está sucia está un calor, está sucia con el rojo bueno, yo no quiero ensuciar las otras, vamos a ponerlas aquí y con esta, ¿cuál cojo? ¿el blanco brillito? o el blanco normal, vamos a coger el blanco brillito y vamos a echarle un poco de spray, ¿dónde está mi spray? un poco de spray para que se ve y si no este le brillo como que dura más para pegarse pero vamos a ponerlo aquí ok y no va, mi dedo a la base acá pero al final de acabo como que no se ve blanco se ve más como un amarillo lumínico eso, vamos a coger una brochita limpia para vamos a usar esto para juntar los dos colores y así voy a dejar mis ojos no sé si se ve bien la base del video es para ver cómo se ven los colores y puedo decir que me encantan las brochas son suaves y no botan pelito y los colores de la paleta sí son pigmentados mucho mucho, mucho, mucho tienen bastante color y qué mano me voy a ensuciar para mostrar anyways vamos a ponerlo aquí aquí está el primer set de colores el segundo set como pueden ver los colores son bien fuertes tienen que tener cuidado cuando se lo vayan a poner y que no me pase lo mismo que me pasó a mí que en uno quedó más fuerte que el otro este es este es el set de colores wow hermosos miren el primer wipe que usé para quitarme los colores de la mano oh my god ok eso me encanta la recomiendo súper chula súper bonita Coca-Cola qué malo que a mí no me gusta beber Coca-Cola pero qué se va a hacer son los próximos está un calor vamos a echarnos un poco de esto saliendo del tema de Coca-Cola súper bueno me encanta pero huele horrible ok ahora sí continuamos aunque eso fuera desfergante porque tengo calor ok oh shit esto lo vi tenía que empezar primero miren qué monada miren qué chulería so estos son lip smacks smacker son como para mantener para mantener tus labios hidratados me encantan wow nice y ahí viene yo a ver me encanta como vienen el paquete wow no lo puedo sacar porque mi uña no sirve para nada jesus oh wow de qué sabor dice que este no dice sabor oh wait no este no dice sabor solamente dice lip smacker pero no dice sabor como los otros al menos que yo te ciega pero miren qué color es bueno no aprieto a marrón no pinta es solamente huele como a coca cola es solamente para hidratar pero huele a coca cola y sabe a coca cola oh my god yo no me recuerdo cuando fue la última vez que yo tomé coca cola como le dije no soy fan de la coca cola pero esto sabe a coca cola ok este dice que es de cherry me encantan los brillantes de cherry no huele a como un intratante para la para la vida de cherry huele huele más como a coca cola tampoco pinta como dije es para hidratar el labio y el último es de vainilla vamos a ver si este por lo menos huele a vainilla oh wow me encanta el color y si este huele a vainilla no es como a los otros que no huelen que solamente huelen a coca cola este huele a vainilla me encanta y por ahora ya tengo el labio demasiado hidratado pero ya miren que monería wow super nice para un regalo como regalo de navidad va con el color de navidad y que bonito como para una adolescente o algo así porque no pinta solamente para hidratar el labio ok lo próximo de coca cola es este highlighter en polvo suelto ahí está coca cola y morfis oh baby baby oh no bubbly baby bubbly babe que dice ahí no lo coge bien pero hay un piece vamos a destaparlo ok a ver de aquí of course of course oh jesus god eso si se ve es un el aire ya demasiado gris ok anyways vamos a usar esta chiquita para mi nariz vamos a usar esta entonces para aquí oh my god y pensaba que este hay la eres y hace como o mara sí que pigmenta demasiado se me olvidó eso que pigmenta demasiado y no tomes en cuenta cuando me guste lado un calor así se ve el aire me encanta porque tiene bastante color oh my god I'm sweating anyways tiene bastante color por eso me encanta mis ojos todo anyway sí me encantan mis ojos aunque faltó un poco de color ahí abajo pero hey that's ok that's ok, that's ok, that's ok como pueden ver ok so I'm sorry so lo próximo son estos lip in the moment ahí está son pequeñitos son de coca cola de morphe vamos a retaparlo así se ven la verdad no sé si si tintan bueno me imagino que este no es más como para darle un gloss al labio solamente quiero ver como huele bueno no le siento ningún olor pero así se ve pero no le siento ni nada de olor vamos a ver este este es chea color chea me encanta el color esto tiene como un olor suave pero no sé y no, no, no pinta mucho vamos a ponerlo aquí para que ustedes vean que no pinta mucho me encanta el color un color suave y tenemos a classic babe bebé clásica rojo vamos a ver a que huele para mí no huele a nada no sé oh wow este sí pinta y este es el que voy a usar ya que usé sombras rojas o para combinar mi labio y este taste maker oh esto debe volver a coca cola entonces es marrón no, no huele a coca cola no huele a nada otra vez ahí me gustan los pintalabios que huelan a fruta y que sepan a ella también pero así se ve ok voy a limpiarlo de mis manitas y vamos a usar el rojo para terminar este video porque la verdad es que tengo demasiada calor oh my goodness yo pensaba que iba a pintar más pero no es más como un como un gloss que un pintalabio para tintar aunque se ve bien bonito me encanta porque no es fuerte es suave bonito aunque para el verano tal vez ok aunque para el verano tal vez no me guste mucho porque es demasiado como como glossy entonces en el verano tener el labio tan mojado como que no es bueno pero se sienten super bien se siente suave el labio se siente hidratado el color me encanta no es un color fuerte es un robo suave y vamos a hacer algo esa es la parte que no me gusta ok esa es la parte que no me gusta que si vas por la calle y hace brisa pues va a pasar eso tu cabello se va a quedar pegado de tus labios por eso a mi no me gusta mucho usar gloss pero de que está super bonito está super bonito pero anyways ay que calor pero anyways esto fue todo pero anyways esto fue todo por este video espero que le haya gustado y si tiene la colección de coca-cola o algo de coca-cola que es y si le gusta o no esa es la pregunta así que repóndeme en la cajita de comentarios y nos vemos en el próximo bye